¡Hola sexys! ¿Cómo están mis amores? Yo sé que igual deben estar impactados por este look tan exótico que traigo el día de hoy y que de hecho decidí enseñarles en esta ocasión y es porque, bueno, yo admiro mucho a la cantante Conchita Wors que si no la conocen, googleela porque, bueno, ahorita creo que ha causado bastante impacto con su look aparte de que tiene un talentazo, tiene una voz bastante bonita ganó Eurovisión Bueno, ustedes busquenla, se llevan de tarea si no la conocen y si la conocen, pues hay que maquillarnos como ella para ir al Oxxo No, no, no La verdad es que creo que su maquillaje de ojos siempre está impecable A pesar de que, bueno, pintarte los ojos y hacer un smokey eye con barba no es nada común y no es algo que muchas personas se atreverían a hacer pero creo que su maquillaje de ojos siempre está bastante impecable es como hindú, árabe, como sexys, smokey eye pero no negro, sino como cafés y poquitito negro Pues bueno, si ustedes quieren hacer este maquillaje de ojos creo que va bien con cualquier tipo de piel a las bronceadas les haría ver bastante sexys lo pueden usar como para un evento, una boda, para salir en la noche pero bueno, comencemos con el tutorial sexys Hello sexys Como pueden ver, ya no traigo absolutamente nada de maquillaje solo me apliqué mi hidratante y vamos a comenzar con la parte de los ojos porque bueno, cuando utilizamos sombras oscuras no queremos que se nos manche nuestra base Voy a comenzar aplicando un corrector claro en el párpado móvil del ojo como base para que la sombra que aplique después agarre como más fuerte y dure muchísimo más difuminándolo con mis dedillos Posteriormente voy a tomar una sombra como color vainilla y la voy a aplicar en todo el párpado móvil donde ya apliqué la base que era el corrector clarito y también voy a aplicar ese mismo color de sombra por debajo de mi ceja Posteriormente voy a aplicar una sombra color café clarito café medio y la voy a aplicar en el final del ojo en el párpado fijo y voy a difuminarlo hacia adentro Después voy a meter un tono más oscuro un café más oscuro y lo voy a aplicar en la parte final del ojo Para finalizar una sombra negra nunca está de más pero solo un puntito Este va a estar difuminado ligeramente para que cree definición en el ojo En el lagrimal estoy aplicando una sombra clarita para dar luz Y después voy a aplicar este delineador de L'Oreal que me encanta y suavemente y con mucho cuidado voy a comenzar a usarlo Ahora estoy haciendo el ala que tanto me encanta que se ve como de gatito sexy Lo hacemos con bastante cuidado en el otro ojo cuidando que tenga simetría para después aplicar con el mismo delineador o en cualquier caso puede ser uno en lápiz en la parte de abajo del ojo y de adentro en la línea de agua Estoy aplicando un poquito más de sombra negra para que se mezcle con el delineador y el rimel que tanto me encanta y que jamás está de más aplicar Este es de L'Oreal y es una prueba de agua que no se cae no estoy exagerando ni con balas es a prueba de balas o sea es de que las pestañas que tanto me encantan que estas son unas larguitas delgaditas un poco separadas sin tanto volumen porque algo así tienen las pestañas conchita worst o más bien las pestañas que le ponen ahora las estoy aplicando suavemente yo ya tengo un video de cómo aplicar pestañas por si lo quieren ver como a profundidad les voy a dejar el link en la parte de abajo y rimel después para juntar las pestañas falsas con nuestras pestañas ahora sí llegó el tiempo de aplicar la base de maquillaje esta base me gusta aplicarla primero y más bien expandirla con mi brocha de base para después como mezclarla con mi piel con los dedos y crear esta temperatura que solo se crea con los dedos para que quede bien difuminadita para finalizar mi piel voy a aplicar polvo traslúcido esto va a hacer que se selle y el maquillaje nos dure muchísimo más tiempo llegó el tiempo de la ceja me gusta peinarla primero antes de pintarla y con un lápiz delineador voy a comenzar a trazar las líneas de la ceja que tanto me gusta con mucho cuidado me gusta levantar la ceja para ir armando el arco natural de mi ceja hacemos la otra cuidando la simetría y la voy a sellar con un poco de sombra oscura para que el lápiz quede bien selladito y dure mucho llegó el tiempo del rubor el blush me voy a aplicar dos rubores uno bronceado y uno como color tostado solo lo voy a aplicar en la parte de mis mejillas en el labial estoy usando igual un color como tostadito que voy a mezclar junto con este labial rosita clarito solo para que le de un brillo todo como un maquillaje de conchita y para finalizar los labios un poco de gloss obviamente el contorneo de la nariz no va a estar de más para que mi nariz se parezca un poco más a la nariz de conchita y ahí tenemos un maquillaje perfecto para irnos de fiesta pero babies la parte que tanto estábamos esperando llegó voy a comenzar a trazar la barba con movimientos suaves con una brocha angular que es la que uso para mi ceja para ir marcando más o menos donde vamos a comenzar a pintar la barba para ir como haciendo trazos y que quede como bonita y no quede como al ahí se va lo voy a difuminar con mis dedos para que se vea más natural y no quede como tan oscura y después con el mismo delineador que delineé mis ojos que pinté mis ojos voy a hacer pequeñas líneas simulando cabellos que de hecho si ustedes tienen un delineador más delgado con la punta más delgada estoy seguro que va a quedar mucho más natural lo voy a difuminar con una brocha y voy a comenzar a aplicar un poco de sombra negra y posteriormente voy a aplicar el highlight o la parte clarita que estoy aplicando en la parte de abajo de mis ojos para que se vea más glam y que cree brillo pero llegó la parte que tanto nos falta y es la peluca y todo el look para que quede perfecto que tal quede veamos me salió barba en que momento pero I feel sexy y bueno bebes de hecho me puse pues la peluca que ya saben que tengo que es la negra de la que ya hice revisión que está un poquito despeinada pero creo que es algo como que usaría conchita también me puse estos aretes que creo que usaría junto con este saquito que es perfecto como para los golden gloves bueno espero les haya gustado este video bebes espero se hayan divertido al igual que yo al hacerlo la verdad es que lleva mucho tiempo queriéndolo hacer recuerden maybes seguirme en todas mis redes sociales en facebook en twitter en instagram suscribirse a este canal también suscribirse al canal en el que colaboro los jonas bloggers y sin más que decir mis amores recuerden por supuesto que los amo y este va a ser nuestro año más tutoriales de maquillaje así que de nuevo les repito suscríbanse y pues nos vemos hasta el próximo video mis amores chao